muy buen día a todos ustedes como están les saluda roberto murillo subfitrión de este canal espero que todos ustedes se encuentren muy bien bueno tal como dice el título del vídeo con este vídeo lo que quiero demostrar cómo virtualizar pfsense con chemio kbm y al mismo tiempo habilitar lo que es el nick paththrough y esto más que todo para que los paquetes de datos puedan pasar a través de la nick uno de los requerimientos es que el servidor debe disponer de dos mix o dos adaptadores de redes gracias a dios mi ordenador tiene dos mix uno es que está integrado en la placa madre y el otro nick está conectado en el puerto pc ese nick está conectado en el puerto pc y es ahí donde yo tengo conectado un cable utp que va conectado hacia el modern router de mi proveedor de internet y el nick que está integrada en la placa madre es el que voy a utilizar para conectarlo a este enrutador que ven acá este es un enrutador viejísimo marca cisco lincis y este enrutador ya está configurado como ap como access point sin wifi eso significa que utilizando estos cuatro puertos que ven acá va a funcionar como un switch entonces en el nick está disponible en mi ordenador para la red lan va a estar conectado en cualquiera de estos cuatro puertos y en otro puerto lo voy a conectar a una laptop que tengo aquí disponible se lo voy a mostrar es esta laptop de acá ok esta es la laptop que usa mi mujer para sus trabajos y me lo presto para hacer este laboratorio entonces así que manos a la obra y voy a proceder con hacer las conexiones con el router y la laptop que tengo disponible acá ok ya revisé las conexiones con los cables utp el link está disponible el servidor para la red lan lo conecte al enrutador y del enrutador en otro puerto ya lo conecte con otro cable utp a la laptop voy a tratar de mostrarlo acá con la cámara con la única cámara que tengo vamos a ver como pueden observar ahí está el cable un cable blanco que está conectado al nick que está integrada a la placa madre y más abajo hay otro cable vamos a ver hay otro cable ahí si lo ven un cable azul que es la del que viene de la caja model router de mi proveedor de internet y este cable que está acá en ese blanco ya está conectado a ver si lo alcanzan ver ya está conectado con la caja router cisco ok y un cable azul va conectado con el la laptop que muestra ahí en cámara perfecto ah ok y ahora lo que voy a hacer es hacer las configuraciones para la virtualización solo que acá voy a podemos para poder mostrar bien la pantalla voy a hacer más pequeño la cámara ok perfecto ok entonces voy a mostrar acá con la terminal aquí en la terminal vamos a ver ip adr show ok aquí tengo dos interfaces en p3 ese cero este es el interfaz donde está conectado el cable blanco que va a separar la red lan que es el cable que está conectado al router al enjuntador que está funcionando como punto de acceso y aquí está la otra interfaz en p5 en p5 ese cero ok que es la que está es la segunda nick que está conectado con el modem router de mi proveedor de internet y este y tenemos una tercera interfaz que está haciendo un bridge con la interfaz en p5 ese cero y aquí ya tiene su respectiva dirección ip así que este va a ser este vamos a utilizar este bridge esta interfaz puente bueno para hacer puente con el modem router de mi proveedor de internet y vamos a utilizar esta interfaz en p3 3 3 ese cero para la red lan perfecto entonces voy a abrir acá el manager que es con que estoy manejando el la virtual virtualización con que me o kbm así que vamos a crear una nueva máquina virtual ok en este caso aquí me está preguntando cómo voy a elegir para instalar sistema operativo aquí me muestra varias opciones entonces voy a utilizar la primera opción local insta media utilizando una imagen iso también existen estas opciones que es para la instalación mediante la red utilizando estos protocolos http http htps o ftp también mediante la red utilizando el boot con este protocolo px es px e pero para esto se ocupa de un servidor de http o importar una imagen de disco que ya existe y que simplemente está almacenado pero no ha sido importado entonces voy a seleccionar la primera opción local insta media vamos a ir siguiente ok aquí tengo que escoger el imagen iso entonces en este caso voy a irme acá donde dice browse y aquí en las unidades de almacenamiento tengo que buscar la iso ok de pf sense vamos a ver esto lo tengo por acá aquí está pf sense versión 2.4.5 release parche 1 de 64 bits perfecto ahora acá abajo ya que tengo seleccionado marcado esta opción para detectar automáticamente el sistema operativo para la instalación aquí me dice que no se encuentra ningún sistema operativo detectado esto es porque pf sense bueno con camu kbm utilizando virg manager no lo reconoce entonces voy a desmarcar esta casilla para poner acá abajo pf sense pero tampoco no lo puede encontrar ok aquí dice can't find operating system no puede encontrar el sistema operativo que estoy buscando por ejemplo si estuviera visualizando microsoft windows server ya van a ver acá microsoft ahí me sale microsoft windows server 2019 2016 pero pf sense no lo reconoce así que en este caso voy a tener que seleccionar el que dice por defecto genérico para poder continuar ok siguiente en este caso voy a ponerle dos gigas de memoria y dos cpus ok siguiente ok aquí es el aquí en esta parte de acá es donde tengo que crear la imagen de disco entonces yo tengo un disco secundario que es ahí donde estoy almacenando la máquina virtuales en el disco donde está instalado el sistema y el formato de la imagen de disco con camu kbm se le llama q se le llama q q co o q c o w 2 así se llama el formato así como el formato de virtual porque se llama vdi entonces como yo estoy utilizando un disco secundario no estoy almacenando la máquina virtuales en el disco donde está instalado el sistema voy a tener que seleccionar la segunda opción donde dice seleccionar o crear un almacenamiento predeterminado o personalizado perdón y voy a darle aquí a este botón donde dice manage y voy a tener que seleccionar esta unidad de almacenamiento ok entonces como pueden observar aquí tengo dos máquinas virtuales uno es windows 10 y otro es windows 8.1 y si se fijan aquí está el formato q co 2 o q c o w 2 entonces vamos a crear uno nuevo y acá lo voy a poner pfsense con bajo lab 1 ok voy a seleccionar el formato que le acabo de mencionar y el tamaño para el disco para pfsense en este caso lo voy a dejar así 20 gigas está bien perfecto ya se agregó la imagen de disco en la unidad de almacenamiento es un disco duro que es de 500 gigas pero ya tiene 70.60 gigabyte utilizado así que de espacio libre solo me queda 395.16 gigabyte ok entonces selecciono la imagen de disco siguiente y acá el nombre lo voy a poner exactamente igual pfsense con bajo lab 1 ok y voy a seleccionar acá donde dice personalizar la configuración es decir personalizar lo que son los dispositivos de hardware virtuales y en la red en la selección de la red voy a utilizar bridge 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 vir 0 es decir vir 0 ok que es el interfaz esta interfaz que ven acá ok que está haciendo puente con la interfaz np5s0 perfecto entonces finalizar y aquí solo voy a vamos a revisar aquí lo que son los componentes de hardware ok el chipset voy a utilizar y 440 fx el firmware va a ser bios también podría utilizar wifi pero como es pfsense es mejor que sea bios el firmware la información del sistema operativo el cpu ok vamos a utilizar dos sockets de cpu y acá en la configuración el modelo por defecto va a ser hypervisor default que en este caso va a ser camu64 memoria 2gb de ram estamos bien vamos a ver aquí está la unidad la imagen iso ok y el disco aquí el disco solo que lo voy a cambiar de id lo voy a poner sata voy a aplicar aquí los cambios aquí tenemos una nick ok esta nick está haciendo bridge con np5s0 perfecto así lo vamos a dejar y voy a agregar otra nick que va a ser aquí network y aquí tengo que seleccionar la otra interfaz en np3s0 y su modo de origen va a ser path through ok con esto ya estoy habilitando lo que es el path through ok finalizar vamos a seguir revisando bueno esto de tablet no lo necesito lo voy a remover el sonido tampoco lo voy a remover de ahí todo lo demás estamos bien así que vamos a encender la máquina virtual vamos a proceder con instalación ok continuando con instalación bueno aquí vamos a darle aceptar instalar pfsense continuar voy a utilizar el kitmap por defecto y acá voy a hacer una instalación manual porque voy a hacer ciertas particiones voy a habilitar lo que es el gpt y aquí voy a irme aquí a opciones voy a seleccionar trim porque estoy utilizando ssd en el disco duro y vamos a ver que más bueno aquí voy a restarle vamos a ver ok ok aquí voy a restarle eh 4 gb para el swap entonces esto va a ser el tamaño para el disco raíz va a ser 16 gb el punto de montaje va a ser pleca raíz ok y ahora para el swap aquí solo tengo que cambiarle al final en vez de ufs le voy a poner swap ok y finalizar y empezamos con instalación ok dice que la instalación ya fue finalizada le voy a decir que no, no necesito hacer más trabajo con la shell reiniciar reiniciar y aquí lo que tengo que esperar es que se reinicie el sistema ok ya regreso en un segundo ok perfecto ya está instalado ya se inició el sistema como podemos observar aquí tenemos dos interfaces verdad WAN LAN con su nombre es EM0 EM1 el EM0 es el que está conectado eh con interfaz eh con interfaz VIRBR0 o sea el Virtual Bridge ok que está haciendo puente con la interfaz ENP5S0 voy a cerrar esto y tenemos interfaz LAN para la red local que está conectado o está utilizando esta interfaz ENP3S0 perfecto y por lo que puedo corroborar es que ya recibió una dirección IP utilizando el puente mediante DHCP versión 4 ok ya recibió su dirección IP y acá lo que voy a hacer es cambiarles voy a hacer los ajustes aquí en la interfaz es porque yo quiero que esta interfaz es tengan otras direcciones IP entonces en este caso voy a seleccionar la opción 2 aquí la opción 1 para la para la interfaz WAN voy a deshabilitar el DHCP HCP y le voy a poner y le voy a poner 192 168 punto 254 punto 122 máscara de red de 25 bits y su enlace de salida la 192 punto 168 punto 254 punto 126 voy a deshabilitar de HCP versión 6 y bueno aquí ya comenzamos a cargar los cambios perfecto y de ahora voy a hacer lo mismo con la interfaz LAN ok opción 2 y aquí lo voy a poner 172 punto 20 punto 30 punto 254 con una máscara de red de 24 bits entonces no no tiene gateway lo vamos a dejar en blanco lo vamos a dejar en blanco IPv6 DHCP sí aquí se lo voy a habilitar le voy a decir que sí entonces su rango va a empezar con la 172 punto 20 punto 30 punto 10 y va a finalizar a la 172.20 punto 30 punto 100 ahora ya con esto ya con estos cambios ya puedo empezar a configurar PFSense utilizando la laptop ya la laptop debería de haber recogido ya debería de haber recibido una dirección IP por DHCP pero hay un problema la laptop no está disponible como para que yo lo pueda mostrar ok desde la laptop porque eh yo hice las pruebas de grabación en la laptop y el puerto de audio o sea la entrada de audio no funciona así que de nada me sirve mostrar todo desde la laptop porque no me van a escuchar hablar es como que haga lo muestre todo en mudo en silencio sin decir nada entonces entonces aquí no me queda otra opción que entrar o sea conectarme y entrar desde la interfaz LAN que no es lo recomendado lo recomendado es hacer todo desde la interfaz LAN pero no me queda de otra así que para esto lo que tengo que hacer es deshabilitar el firewall temporalmente y conectarme con la interfaz LAN a PFSense entonces voy a seleccionar la opción 8 vamos a deshabilitar el cortafuego temporalmente ok y vamos a hacer ping a la dirección IP de la interfaz WAN para ver si podemos eh tener conectividad con el servidor si, si hay conectividad ok aquí yo me tengo que apresurar porque la al deshabilitar el cortafuego temporalmente eh solo está deshabilitado temporalmente por un cierto límite de tiempo y después se vuelve a activar así que aquí tengo que ser algo veloz con esta configuración vamos a acceder al servidor ok ahí está ok entonces vamos a ingresar el usuario es admin su contraseña es PFSense perfecto entonces aquí lo voy a dar siguiente siguiente el hostname lo va a poner FW el dominio bueno que dominio podríamos ponerlo acá eh eh mylab .lan por ejemplo eh aquí la el dns aquí el dns voy a poner las 186.2 puntos puntos 137 si no me equivoco ya lo olvide ok no aquí saben que permíteme un momento necesito revisar cuál es mi dns de proveedor de internet ya regreso ok ok por dónde iba aquí el dns 137 punto 13 186 el secundario punto 2 punto 141 punto 133 ok perfecto si ustedes quieren poner acá los dns públicos de google o de cloudflare o de open dns lo pueden hacer ok bueno voy a desmarcar acá donde dice override dns porque ya no está utilizando o sea la interfaz one ya no está utilizando el modo de hcp siguiente el tiempo de zona aquí voy a seleccionar etc pleca gtm-6 siguiente ok aquí es la configuración de la interfaz one está configurado modo estático ahí está su dirección ip con su máscara de red de 25 bits su gateway y voy a desmarcar esta opción para que no me bloquee las conexiones para las redes privadas siguiente aquí está lo que es la dirección ip lan siguiente una nueva contraseña siguiente recargar ok perfecto y acá necesito asegurarme ok ok todavía está deshabilitado el cortafuegos excelente le damos finalizar ok ya se cargó lo que es el dashboard ok tablero principal de pfsense excelente ahí están las dos interfaces ya configuradas y lo que voy a hacer acá rápidamente es voy a tratar de permitir de que mi ordenador el host donde está instalado camion kbm pueda tener acceso con la laptop entonces más que todo quiero conectarme a la laptop mediante rdp pasando la conexión por la interfaz wang es algo que yo no lo recomiendo si dado caso estuviéramos utilizando una dirección ip pública en la wang ya que abrir los puertos en port forwarding es muy peligroso pero en este caso como es laboratorio y no me queda de otra lo voy a tener que hacer lo recomendado es que si necesitan conectarse a un equipo windows mediante rdp lo hagan mediante vpn bueno entonces voy a irme acá al NAT voy a irme acá donde dice port forward ok protocolo tcp el origen el origen voy a poner acá la dirección ip de mi ordenador la 192.168.254.125 destino one address puerto destino rdp ah pero antes de esto necesito saber que dirección ip recibió la laptop el cliente voy a irme acá la liberación de hp ok no recibió ninguna dirección ip vamos a ver no ok entonces para esto necesito revisar la laptop ya regreso un momento ok perfecto ya acabo de solucionar el problema con la conexión con la laptop era un problema era un problema de la red pero ya lo solucione incluso hasta conecte otra computadora en la red LAN y está funcionando bien lo que es el nick path through esto lo podemos revisar acá en liberación de hcp ok si se fijan aquí tenemos dos ordenadores y el ordenador o la laptop es esta dirección ip la 172.20.30.11 ok esta es la dirección ip que recibió la laptop mediante de hcp y este es su hostname mg-pc3 aquí tenemos otro ordenador con su hostname mg-pc1 perfecto entonces voy a hacer de nuevo lo que estaba haciendo lo que es el forwarding para RDP con la laptop entonces NAT OUTBOUND digo forward perdón y el origen el origen va a ser 192.168.154.125 que es la dirección ip de mi ordenador que esta funcionando como servidor con KEMIU KBM destino one address destino de puerto msrdp la dirección ip de la laptop la conexión la vamos a redireccionar a esta dirección ip la 172.20.30.11 y el puerto rdp perfecto y acá voy a utilizar el NAT reflection voy a utilizar pure NAT ok aplicamos y para el pure NAT necesito ir acá avanzados déjeme ver si puedo ok ya se había habilitado el cortafuego entonces aquí el pure NAT voy a seleccionar voy a seleccionar acá donde dice reflection NAT reflection para puertos redireccion de puertos pure NAT me fui acá donde dice firewall NAT ok no se si lo estoy haciendo muy rápido no 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 se si es que lo estoy haciendo muy rápido pero quiero apresurarme mas que todo para que no se me vuelva a activar el cortafuego de aquí habilito lo que es eh outbound NAT automático para la reflexión voy a salvar voy a irme acá a las reglas del cortafuego vamos a ver acá ok se vio activado el cortafuego de nuevo perfecto voy a crear otra regla acá para poder hacer ping entonces ICMP protocolo ICMP la acción va a ser pasar ok por la interfaz WAN el origen va a ser WAN NET el destino cortafuego ok excelente aplico los cambios y yo creo que ya con esto ya puedo conectarme a la laptop para seguir con la configuración desde la laptop desde la red LAN ok entonces voy a salirme de acá ok y ahora si activemos el cortafuego perfecto ok ahora si ya no puedo acceder a PFSENDED WAN ok ya no voy a poder acceder si se fijan aquí esta cargando la pagina y ya no tengo acceso esto solo el acceso mediante la WAN solo fue temporal mientras hacía estos ajustes ahora por RDP necesito abrir acá lo que se llama remina ok y aquí tengo que poner la dirección IP la 192.168.254.122 que es la dirección IP de la interfaz WAN de PFSEND estoy utilizando el protocolo RDP ok aceptamos ok entonces el usuario se llama Ana González y voy a poner su contraseña ahí ya se está conectando excelente ahora si ya se conectó vamos a ver si puedo hacer los ajustes aquí de la pantalla para que se vea más grande esto se puede cambiar la configuración de pantalla desde sesión remota ok bueno entonces aquí no me queda de otra que ni modo utilizar de esta forma la pantalla vamos a ver que es esto ah ahí está excelente ya lo acabo de arreglar pues si porque necesito la pantalla grande así que utilizar microsoft edge para acceder a PFSense vamos a ver si tiene conectividad con la internet voy a abrir aquí el símbolo del sistema si aquí me demoro es porque la laptop está lenta ok y los recursos de la laptop no es la gran cosa solo tiene 5 gb de ram y es un Intel Core 2 Dual si no me equivoco ok entonces voy a hacer ping a 8.8.8.8.8 vamos a ver si si tiene conectividad con la internet voy a hacer ping a google.hn si excelente está resolviendo el dominio de google.hn a su dirección IP pública y ya está respondiendo entonces voy a acceder a PFSense 172.20.30.254 ok ahí está y esto más que todo para hacer las configuraciones iniciales ok ya llevo 32 minutos con el video vamos a avanzar en esto ok perfecto el anti lockout lo voy a deshabilitar voy a habilitar lo que es el SSH lo voy a poner 22.22 el puerto voy a marcar acá para proteger lo que es el menú de consola excelente ok forward NAT voy a marcar esta opción para generar un ID aleatorio para el encabezado del paquete IP cuando pasa a través de los filtros de cortafuegos ok el pure NAT ya lo había configurado networking no estoy utilizando IPv6 así que lo voy a deshabilitar también la centrada IPv6 para el DNS suprimir mensajes ARP salvar y vamos a ver que más configuración del sistema general ahí están nuestros direcciones IP para los servidores DNS de mi proveedor de internet aquí voy a seleccionar el gateway para que pase por el gateway para que pase por el gateway toda petición DNS y a ver ya estos ajustes esto es más que todo lo que estoy haciendo que estoy tuneando PFSense eso es todo y voy a seleccionar el color rojo para la página de ingreso entonces por lo que veo está funcionando ahora voy a irme acá a DNS resolver para configurar el servidor DNS la interfaz que quiero que se escuche es LAN y localhost la interfaz de salida WAN vamos a habilitar esta opción tienes query forwarding para redireccionar toda petición de DNS por los servidores DNS de mi proveedor de internet excelente registrar la liberación en modo de HCP y también en modo estático y aquí en las configuraciones avanzadas solo voy aquí poner 512 MB para el tamaño caché de mensaje y también acá el número de ordenadores para hacer caché voy a seleccionar 1000 porque no estoy utilizando más de 1000 ordenadores solo tengo dos ordenadores conectados con el servidor aplicamos los cambios ok ahora vayamos acá a DHCP server bueno yo lo había puesto hasta las 100 en el rango ok entonces el rango va a ser 172.20.30.10 hasta las 172.20.30.100 ok voy a marcar esta casilla para cambiar lo que es el formato del tiempo que sea el tiempo local la estadística de gráfico RRD excelente ahora voy a irme acá a las reglas y voy a quitar esta regla IPv6 porque no lo estoy utilizando y por último bueno no sé si es por último pero si necesito configurar los registros que me vamos a poner las 30 entradas de registros en el GUI vamos a liberar a hacer un reseteo de los archivos de los registros esperemos 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 que esto cargue ok bueno ya lo ya limpiamos los registros y vamos a regresar aquí a la regla del cortafuego entonces aquí temporalmente voy a utilizar esta regla de igual forma para permitir todo tráfico desde la red LAN hacia cualquier destino con cualquier protocolo esta regla solo va a ser temporal entonces aquí en la descripción voy a poner permitir todo temporal y voy a habilitar todos los flags TCP perfecto ahora vamos a ver ok si marcar esto esto más que todo son las noticias porque tengo habilitado el SSH y que más quiero poner acá lo que es el gráfico del tráfico ok para ver el tráfico bueno el tráfico en tiempo real vamos a ver a ver si podemos navegar voy a irme acá a Facebook ok excelente voy a irme también a vamos a irnos a YouTube vamos a visitar a YouTube a ver perfecto ya podemos acceder a YouTube punto com podemos irnos también aquí a speedtest.net para ver cuanto tengo de ancho de banda ok mientras esto se está monitoreando el ancho de banda quiero revisar aquí los registros del cortafuego aquí en el firewall ok ya tenemos ya los registros miren aquí está la el origen la dirección IP del ordenador de la laptop que tengo acá abajo y está accediendo hacia cualquier destino excelente y a ver voy a abrir acá lo que es el símbolo del sistema google.hn excelente ok si ya tenemos conectividad con internet ya ya está funcionando lo que es el nick paththrough con interfaz LAN con PFSense y ya tenemos PFSense virtualizado con KVM ok ya lo tenemos virtualizado y aquí está ok excelente también podemos ver aquí la información a ver el rendimiento no está consumiendo casi nada un porcentaje del CPU del uso del CPU o sea casi nada y perfecto está funcionando muy bien a ver qué es esto no sé qué es esto vamos a recargar ok entonces ya con esto ya tenemos configurado PFSense ya lo tenemos virtualizado el nick paththrough ya está habilitado y configurado en interfaz LAN y vamos a revisar aquí el ancho de banda de bajada tengo 19.63 y de subida tengo 3.51 bueno más que suficiente bueno entonces ya con esto finalizo este vídeo porque ya se me hizo largo así que si le gustó este vídeo espero que me dé un pulgar arriba si no le gustó ya saben me puede dar un pulgar abajo y nos vemos a un próximo vídeo y hasta pronto bye